Sí, gracias a Dios, un partido muy difícil, pero gracias a Dios ganamos. Ya queríamos esa victoria porque hemos perdido dos partidos, un empate y teníamos que ganar hoy para subir, para no quedarnos. ¿Tengo entendido que es un grupo familiar, un grupo de amigos? Sí, es un grupo familiar, somos la mayoría, somos primos y amigos del mismo barrio, Ciudadela 25 de diciembre. ¿Se juntaron ahora para hacer deporte? Sí, no, ya venimos de años ya, muchachos, y ahora como ya estamos de cuarentón, nos escribimos aquí. La barra que no los deja, ¿cómo los apoya? Sí, es la barra del 25 de diciembre de la Ciudadela. ¿Qué han dedicado a este triunfo? A la barra, a la barra para ellos, porque ellos siempre vienen y sufren por nosotros y gracias a Dios ganamos. Año nuevo, comenzando con pie derecha. Eso sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios ganamos y así, ojalá sigamos con el triunfo para clasificar. Un saludo para su equipo y para salseros en el deporte. Bueno, un saludo para los cárnicos LM y para salseros del deporte.